Entre otros. Bueno, arrancó el concurso Goleadores Olé, con una repercusión notable a nivel nacional y con una repercusión notable de la Liga BIT en el área. Ya tenemos algunos de los premios que va a entregar la revista El Diario Deportivo Olé, mejor dicho. Ahí estamos viendo. Le agradecemos a la gente de Distribuidora del Río, a Marito Silvestroni, a José Gribado, al Dani Corzo que estuvimos trabajando durante la semana. Bueno, este es el premio VIP de Olé. Quien gane, el fin de semana que viene, ya elegimos el primer ganador de la Liga VIP en el área. Para ello hay que registrarse. Se puede ingresar por la página de el área, que es mucho más fácil, y si no por la habitual de Olé, ¿no? Por la página www.goleadores.ole.com.ar Realmente notable la cantidad de la repercusión. Se está actualizando. Yo con mi equipo sumé 4 puntos. ¿4 puntos? Sumó 4 puntos. Creo que con el gol de Klose, que fue el gol número 11 del alemán en Copas del Mundo, creo que sumé los 4 puntos que tengo en mi equipo. No debe ser de los mejores rendimientos, pero ya sumé mis primeros 4 puntos. El fin de semana que viene, el ganador se va a llevar una pelota de Olé, como estamos viendo, una botinera de Olé, no una de las que trabajan botineras, sino una botinera de esas, para llevar lo que uno quiera. Va a tener obsequios de la gente de Confina, y participan por el premio final, que tendrá la camiseta oficial de la Selección Argentina. La vamos a estar votando ya el domingo que viene. Y una estadía de gentileza de Flecha Bus, por 7 días en Carlos Paz, transportación para 2 personas y hotelería en la Villa Carlos Paz. Así que esos son los incentivos extras, además de 10.000 pesos por cada fecha y 50.000.